Calor 5 por 4 Ayuan Rolón por el lateral derecho buscando que pasa Le encuentra a San Waysay Con el donqueo Se queda con ella Piñeiro Brandon Knight adelantado Para Waysay Que la pudo solito Ayuan Rolón buscando que hacer Ayuan Rolón con Waysay Tremendo el donqueo Brandon Knight con el balón Con su movimiento buscando que hacer A Waysay Que va de 3 Para San Waysay Cuilo Cruz nuevamente con Waysay Que recibe la falda Mientras que Humacao está de 2 Y Está en el tope de ese Stand-in global y seguiremos Waysay Bonita la flotadora para San Waysay Para Waysay Que va arriba Falla A punto de completar el doble doble Versus Atléticos a partir de las 8 De la noche Bobby Harris va de 2 Falla Lucha de rebote Se queda con ella Waysay Bonito el canasto Balón para Bobby Harris Con Phillip Wheeler Que va arriba Falla Se queda con ella Waysay Rebote Díaz por Brandon Knight Waysay Con el donqueo Parece que me escucha Travis con su movimiento Se estaciona de 2 Falla Y Y hubo Villas De 22 16 Taiwán Rolón Con el balón Taiwán Falla Rebote De Waysay Y el donqueo Para Lucrece Philly Wheeler Philly Wheeler Va arriba Se queda cortito Waysay Consigue La gran labor Técnica De parte de Dibujemos Kanen Claro